¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poca la distancia, pero está ya muy cerca la meta Ganó dos etapas en su último Tour de Francia El año pasado ¡Impresionante! En la pandera ganó así, ¿eh? En la pandera ganó así Agua el cambio de ritmo de Alejandro Valverde Que viene como una bala ¡Bueno, increíble! ¡Le supera y va a ganar! ¡Qué clase! ¡Bien, cambio de ritmo ahí al final para volver a ganar en la Vuelta Siquista a España! ¡Gracias! 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 Domenico Pozzovivo Parte lo sprint ahora de Alejandro Valverde Que ha speso tantísimo Eccolo Alejandro Valverde Agli ultimi metri E va il Murciano a vincere Roma Maxima Roma Maxima Vintaja para intentar entrar en la curva En primera posición, ahí va Alejandro Valverde Se va Alejandro, se va Alejandro Quiere coger a Dan Martin y lo va a conseguir Tal y como está la carrera La tiene para él, ve que ha hecho hueco ahí Y la tiene para él Se abre y yo creo que no va a esperar Va a ganar, va a ganar Cuarta vieja para Alejandro Va a ganar Alejandro Valverde Bravo, eh Porque ya he dicho, eh Que iba a correr con Con su cabeza Con Scarponi Que quizá no es lo más importante Pero que todo el dinero que gane hoy Ah, ya lo han oído Eva Portu y Scarponi Ha dicho que todo el dinero que gane hoy Se lo va a mandar a su familia Bueno, Armstrand Vamos a ir a ganar a su familia Vamos a ir a ganar a su familia Vamos a ir a ganar a su familia Valverde Valverde Has got him on the edge Here This was the story Alessandro Valverde Takes it on the line He beat Simon Gerens On the line The team Ha estado genial He ganado gracias a ellos Y bueno Esta victoria va Para todo el mundo Que me ha apoyado Y Para Xavi Tondo Y Bueno, en general Para todo el mundo Y Valverde El que le da continuidad Atención Cuidado ahí Ataque de Alejandro Valverde Ahora sí Ahora sí Se abre el hueco De los tres Estos corredores El mejor en la general Era Alejandro Valverde Que se está yendo Poderío tremendo El del Murciano El del Murciano Du employer Tu hàng El mayor Quidado El discovery De los tres Enano Una Se Una 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.